Muy buenas tardes, mi nombre es Mario José Conti, oriundo de la ciudad de La Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires. Bueno, para mí es una enorme satisfacción estar vinculado desde ya hace varios años en la Escuela Francisco Navarro Lara y sin duda que las propuestas que el maestro va generando con su inagotable imaginación nos atrae y me interesan particularmente. Este es el caso del curso de interpretación que vengo realizando, no siempre pudiendo seguirlo en forma directa, pero jamás he perdido una clase ya que las veo en diferido. Me interesan muchísimo por muchas razones, bueno, desde el mismo momento que me incorporé a la escuela a través de una invitación fortuita, a través de internet y luego adentrándome cada vez más en esta propuesta disruptiva, como el maestro nos ha enseñado, a ver la música, a entender la música, a transmitir la música, por la vida racional, pero mucho más por el camino de la intuición. Y creo que justamente en cada uno de estos capítulos que nos propone, este curso de interpretación, estamos viendo con un enfoque absolutamente disruptivo en lo que es esencialmente en las obras musicales, cómo debemos abordarlas, y por sobre todas las cuestiones, siguiendo parámetros académicos, gozamos de una absoluta libertad sin encasillarnos, como lo ha repetido y lo dice constantemente el maestro, sin encasillarnos en ningún tipo de estilo en particular. La música se siente, la música emociona, la música transmite, transmite, valga la redundancia, emociones, y toda esa sinergia entre los músicos, el director, el público, es magnífica, hay una conexión hermosa. Debo decir que mi actividad a lo largo de los años y desde mi formación en la facultad en la Universidad de La Plata, estuvo orientada a la dirección coral y he tenido la gran oportunidad el anteaño de trabajar con una orquesta sinfónica, es algo absolutamente distinto, algo sumamente interesante. Tuve la oportunidad, gracias al maestro Francisco Navarro Lara, y de trabajar con una orquesta sinfónica nacional en la ciudad de Asunción del Paraguay, para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras en el campo musical que he tenido. Y todo aquello que hice hace unos años atrás, hablando de esta orquesta, y cursando en este momento estos capítulos de la interpretación musical, realmente voy entendiendo una cantidad de cosas que las hice en aquel momento, pero sin saber de qué se trataba. Bueno, les agradezco muchísimo, quiero estrechar un fuerte abrazo, comentarles que voy mejorando de mis nanas, tengo un problema de columna que este año me ha tratado, me está tratando bastante mal, e impide que mis movimientos sean los normales, pero no obstante la fuerza, la energía y sobre todo ese entusiasmo que nos transmite mi amigo Francisco es extraordinario. Así que, bueno, a todos mis compañeros les envío un abrazo, hoy casualmente desde la ciudad de Mendoza estoy trabajando, y al maestro Francisco como siempre un abrazo enorme y siempre estaremos contigo, siguiéndote y con tus locas, locas andaduras como nos decís siempre. Abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias.